Bienvenidos a Justo a Tiempo, un programa donde lo que escuchas tiene el poder de transformar las circunstancias adversas en oportunidades, las favorables en razones para estar agradecido, las maldiciones en bendiciones, donde comprenderás que nada te podrá detener y mucho más. A continuación, el maestro Roberto Wilmer nos habla de un tema sumamente interesante. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Roberto Wilmer en su programa Justo a Tiempo. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la familia. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué es lo que viene a tu mente al escuchar este término? ¿Un papá? ¿Quizá una mamá? ¿Hermanos? ¿Una casa? ¿Una mesa con comida y convivencia alrededor de ella? ¿O estar en un parque? ¿O probablemente algunos piensen en un viaje familiar? Bueno, ese es nuestro anhelo ideal. Son nuestros deseos más profundos. Sin embargo, la realidad actual de muchas familias en este tiempo es que no viven esta situación ideal. La gran mayoría han pasado o están pasando por situaciones y circunstancias muy difíciles. Hoy, reflexionaremos y aprenderemos cómo podemos mejorar el estado actual de nuestra familia o de nuestra relación con nuestros seres amados. El cambio debe iniciar contigo, no con los demás. Que la luz te ilumine a ti. Que los reflectores estén sobre ti, primeramente. Y después, con el tiempo, la luz que esté en ti comenzará a iluminar a otros miembros de tu familia. Y entonces, los cambios también iniciarán en ellos. Pero recuerda, todo es un proceso. Todo se puede lograr con fe y paciencia. Que son ingredientes principales para que los cambios trascendentales y no solo temporales ocurran. Cambios permanentes y no solo momentáneos. Cambios que ocurran desde adentro hacia afuera y no a la inversa. Porque esos no perduran. ¿Sabías que Dios tiene problemas? Muchas veces tendemos a pensar que Dios no puede tener problemas. ¿Cómo el Ser Supremo podría tener problemas? Pero, te pregunto, ¿viste la película de Jim Carrey, que se llama Todopoderoso? El protagonista pensó que si él fuera Dios, todo estaría solucionado en su vida. Pero, cuando se le otorgó el mismo poder, se metió en mayores problemas. Porque las responsabilidades de Dios son inmensas. Son muy grandes. ¿Podrías imaginarte tener que lidiar diariamente con los problemas de 7 mil millones de habitantes del planeta? ¿Te das cuenta ahora que Dios sí tiene y ha tenido problemas a través de la historia? Con esto, no quiero decir que Dios viva en preocupación o estrés continuo. Tampoco que no sea capaz de resolver los problemas o que algo sea imposible para él. Pero, sí quiero concientizarte de que Dios puede enseñarte y quiere capacitarnos para enfrentar cualquier tipo de problema, pues Él sabe exactamente cómo lidiar con estos. La Biblia inicia dejándonos muy claro que Dios ha enfrentado problemas y circunstancias a través de los tiempos. Y con su ejemplo, aprenderemos cómo lidiar con ellos y comenzar el proceso para solucionarlos, pues fuimos hechos a su imagen y semejanza. Mira, en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, que es el inicio de la Biblia, dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Según yo sé, lo que Dios hace, lo hace bien, y lo hace en orden. También lo hace iluminado, pues Él es luz, y lo hace hermoso. Sin embargo, este pasaje describe que la tierra, o mejor dicho, en el hebreo original, dice que vino a estar la tierra, no que estaba, desordenada, vacía y en tinieblas. Características que no parecen concordar con el carácter de Dios. ¿Algo pasó entonces? ¿Qué causó ese desorden? ¿Ese vacío? ¿Esas tinieblas? Bueno, no tengo el tiempo para explicártelo durante lo que dura este programa, pero lo que sí debo aclararte es que no fue causado por Dios, porque su palabra dice que Él es un Dios de orden. También dice que no hay ningunas tinieblas en Él, y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero en lo que quiero enfocarme hoy es en lo que Él hizo con el fin de solucionar el problema y lograr sus buenos y excelentes objetivos y planes. Uno de estos, y el principal, fue el hecho de preparar un hogar para la primer familia que crearía y la pondría sobre la tierra. Cuando en una familia, por ejemplo, se espera un bebé, se debe preparar todo para su llegada. Se acondiciona una habitación o un espacio para el Moisés o Bambineto, una cunita pequeña para los primeros meses en el cuarto de los papás o de la mamá, si la mamá es madre soltera. Las madres experimentan una expectación, un sentido de cuidado y preparación conocido como el síndrome del nido. O sea, el hecho de prepararse con ropa, pañales, toallitas húmedas y demás accesorios necesarios. También otros accesorios de decoración para brindarle el mejor espacio y el confort, o la comodidad al niño y a ella misma durante la cuarentena. Este instinto maternal lo contemplamos en la naturaleza con los pajaritos y demás especies, de donde proviene la frase de el síndrome del nido. En un momento regresamos con la segunda parte de la enseñanza. Recuerda seguirnos en Twitter, dar clic me gusta en nuestra página de Facebook, escuchar y ver videos en nuestro canal de YouTube. Todo esto como Roberto Wilmer MX o envía un mensaje de texto al teléfono 311-250-5371. Hola, mi nombre es Carlos Corona, soy psicólogo, tengo 24 años, yo soy sevida. Hola, soy Damaris Martínez, tengo 45 años, soy empresaria y soy sevida. Mi nombre es Blanca Georgina Artis Borrego, tengo 43 años, soy maestra de primaria y yo soy sevida. Hola, mi nombre es Jacob, tengo 13 años, estudio en la secundaria y soy sevida. Mi nombre es Jessica Díaz, tengo 22 años y soy estudiante de Derecho y soy sevida. Me llamo María Muñoz Rosales, tengo 37 años, soy diseñadora de modas y soy sevida. Mi nombre es Albert Sedano, tengo 21 años, soy licenciado en Comercio Internacional y yo soy sevida. ¿Y tú qué esperas para ser sevida? Intégrate al sevida, un centro de entrenamiento para la vida en todas las etapas. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos han tomado el reto. Anímate, atrévete a mejorar tu vida. Visítanos en nuestras instalaciones en Cayo Olivo, número 210, Colonia Versalles Sur, martes y jueves de 8 a 10 de la noche. También contamos con opciones de estudiar en línea a través de nuestra página www.robertowilmer.org o por medio de CIRIS. Pero no te quedes fuera. Prepárate para lo que ha sido diseñado. Continuamos con la enseñanza. En nuestra familia y en nuestra vida personal también existen áreas en desorden y vacías y en tinieblas de la misma forma en que ocurría en la tierra en el principio. Pero la solución que observamos a Dios llevar a cabo es muy diferente a lo que en muchas ocasiones y en muchas generaciones se ha hecho en nuestra familia y en otras familias. En lugar de Dios ponerse a hablar del problema y de las dificultades que enfrentaba la tierra para estar lista para esa primera familia, Él se enfocó en hablar la solución y lo que Él deseaba que ocurriera en ese primer hogar que planeó y diseñó. Por ejemplo, mira lo que dice en Génesis capítulo 1 y versículo 3, que es el siguiente verso. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Te das cuenta? Observas lo que dice aquí. Lo que Dios dijo, lo que Él declaró, comenzó a suceder. Aquí debemos aprender un principio. Hablar o estar declarando el problema, quejarse de la situación y enfocarse en ella no traerá los resultados y los cambios que anhelamos que sucedan en nuestra familia presente. O en la que formaremos en el futuro, si todavía no has contraído matrimonio. Lo que debemos comenzar a declarar es la solución. Pero, ¿cuál es la solución? Te diré, la mejor solución para cualquier problema o circunstancia, número uno, es hablar la luz de Dios. Es permitir que su luz entre en nuestro corazón y comience a iluminar nuestra mente, nuestros pensamientos. Esto impactará directamente nuestra actitud hacia la vida y también nuestras actitudes hacia los miembros de nuestra familia. Transformará nuestros hábitos y, por consiguiente, todo nuestro entorno. En una frase contundente te lo diré. Cambia tu forma de pensar para que cambie tu manera de vivir. Escúchalo de nuevo. Cambia tu forma de pensar para que cambie tu manera de vivir. Siempre me he preguntado, ¿qué hubiera ocurrido si Dios, en lugar de hablar la solución al problema, hubiera elegido tomarse un cafecito con el arcángel Miguel para platicar del problema? Esto me lo imagino. Dios en una mesa, con un café, con el arcángel Miguel, diciéndole a Miguel, ¿ya viste qué oscura está la tierra? Está muy desordenada y vacía aparte. El ángel le hubiera dicho, sí, señor, y entonces la oscuridad, el desorden y el vacío se hubieran hecho al doble, se hubieran multiplicado porque lo que Dios habla tiene el poder de crear. Pero quiero decirte algo muy importante en este momento. En Génesis, también en la Biblia, pero en Génesis 1.26 nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que lo que nosotros hablamos también tiene el poder de crear y hacer cambios en nuestra vida. Y a nuestro alrededor también. Por eso, debemos comenzar a aprender a hablar como Él habla, con sus palabras, para que las cosas comiencen a cambiar en nuestro interior y luego eso causará que las cosas cambien también a nuestro alrededor. Para comenzar, debes declarar la luz de Dios sobre ti y luego sobre tu familia. Pero, ¿cómo lo hago? Pues, qué bueno que preguntaste. Mira, inicia tomando la decisión más importante de tu vida. Hazlo hoy, no lo dejes para después. Toma la decisión de tener fe. Fe en que Jesús es el Señor y en que Dios lo resucitó de entre los muertos hace ya casi dos mil años. Decide creerlo. La fe es una decisión, no es un sentimiento. Declara esto conmigo desde lo profundo de tu corazón y con tus propias palabras. Jesús, dilo, dilo, Jesús. Hoy decido creer en ti. Lo declaro con mi boca. Tú eres mi Señor. Lo creo en mi corazón. Creo que Dios te resucitó de entre los muertos. Y creyendo en ese poder de tu resurrección, ¿qué no podrás hacer en mi corazón y en el corazón de mi familia? Declaro que tu luz ilumina mi vida y que tu luz ilumina la vida de mi familia. Así concluimos nuestro programa de hoy. Escúchanos la próxima semana a la misma hora. Si quieres aprender más sobre este tema, contamos con enseñanzas en CD o DVD con duración aproximada de una hora. Síguenos en Twitter, da clic me gusta en nuestra página de Facebook. Si te perdiste alguno de nuestros programas o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestro canal de YouTube. Todo esto como Roberto Wilmer MX. Envía también un mensaje de texto al teléfono 311-250-5371. Te esperamos en el C-Vida, los martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Prepárate para lo que ha sido diseñado. Hola. Solo para recordarte que me puedes mandar un mensaje de texto al 311-250-5371. 311-250-5371. Conéctate conmigo también en Twitter, en Facebook y en YouTube. Todo esto a través de Roberto Wilmer MX. Un gusto saludarte y quedamos en contacto. Te recomiendo la promoción de este mes, Reflexiones sobre la familia. Es una serie de enseñanzas en dos CDs que revolucionarán tu vida personal y familiar. Pregunta por esta serie a través de inbox en nuestra fanpage de Facebook, Roberto Wilmer MX, o por mensaje de texto al 311-250-5371. 311-250-5371. María del Sol en Tepic. Único día, domingo 6 de octubre, en dos presentaciones. Una, para toda la familia, concierto conferencia a las 10.30 de la mañana, totalmente gratis. Y otra, a las 6 de la tarde, en una conferencia exclusiva para mujeres. Cooperación, 100 pesos. No faltes. Te esperamos en Olivo 210, Colonia Versailles Sur. Informes al 214-0893 y 94. 214-0893 y 94. Adquiere tus boletos. ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Roberto Wilmer para invitarles a escuchar nuestro nuevo programa Justo a Tiempo. Todos los lunes de 7.45 a 8 de la noche en Estéreo Vida 95.3 FM.